El equipo Alebrijes se quedaría en Oaxaca y no vendría a Zacatecas, mientras que en Oaxaca el presidente del equipo Alebrijes de Oaxaca, Javier San Román Celorio, asegura que el equipo se mantendrá en la verde antequera en nuestra ciudad y esperan el arribo de Alebrijes que jugaría en el estadio Francisco Villa. Ayer se realizó una reunión entre la directiva de Alebrijes de Oaxaca, encabezada por Javier San Román Celorio y el secretario de Administración del Gobierno del Estado, Alberto Vargas Varela, quien se habría comprometido a reiniciar durante la presente semana los trabajos de construcción del estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Entrevistado durante el entrenamiento del equipo en el Estadio Benito Juárez de Santa María Escotel, San Román dijo que Alebrijes se mantendrá en Oaxaca, que existe el compromiso del Gobierno del Estado para reanudar los trabajos del estadio. Este miércoles empieza a llegar la maquinaria de la Secretaría de la Infraestructura y posteriormente la de ICA para retomar los trabajos. Agregó que si el estadio está en tiempo no hay problema y se quedan en Oaxaca, porque este siempre ha sido nuestro plan A. Tenemos la palabra del secretario de Administración, Zacatecas es nuestro plan B. En lo que respecta al plantel dijo que los jugadores se encuentran tranquilos, ellos también se quieren quedar, esperamos que con el paso de los días las aguas tomen su curso, pues es cuestión de la Federación Mexicana de Fútbol que vea que si para mayo la obra va avanzada no tendremos problemas, dijo así el presidente del equipo. Por otra parte se realizó una reunión entre integrantes del Gobierno del Estado de Zacatecas y directivos del Grupo Pachuca, que según se informó, la conclusión es que la franquicia que se negó es la de los Alebrijes, que junto a los Tuzos de Pachuca, Esmeraldas de León y Estudiantes Tecos pertenecen a Carlos Slim y Jesús Martínez. Agregaron que prácticamente está cerrado el trato, incluye de parte del Gobierno de Zacatecas la aportación de 50 millones de pesos y también el hospedaje, asimismo la relación entre Andrés Fasi y Enrique Vadillo, ambos directivos de los Tuzos del Pachuca con el procurador Arturo Nale, ha sido clave para allanar el camino. En las próximas semanas continuarán las reuniones para afinar detalles y entre los planes de la directiva está realizar un partido de presentación ante el propio Pachuca o León en el Estadio Francisco Villa de Zacatecas. ¡México Explorer!